¡Grabando! ¿Qué? ¡Grabando! Yo también voy a... No sé, pero como ahí no tienes... ¡Grabando, grabando! ¡Ah, ya estamos en un nuevo vídeo! Es que aquí quieren unas tumbas, fíjate. ¡Tumbas! Aquí ya no están las mentiras, que son muertas aquí dentro. Esto te va a grabar un canal. Antes ponía muchas historias, pero empezó todo el trabajo, que había... Y esos espectadores que no pueden salir de casa, a estos les encantan. A ver cuántos son con un canal. ¡Ay, es que yo no puedo salir! Yo, ya pondré, cuando pueda ir a algún sitio, ponía... Estos son muy contentitos. Por ahí. Por ahí. Bueno, vamos por un poco. Bueno, vamos por un poco. Vamos a darnos caña, no sé si nos dejarán ver aquí. Parkour, 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 parkour. Vale, voy a parkourear, tío. Tanto solto, tío. Bueno, vamos a hablar de todo eso. ¡Oh, le va a acabar! ¡Ah, tío! ¡Ah, de coronavírus! Nos lo estamos pasando muy mal, tíos. Nos lo estamos pasando muy mal. Este es un monasterio, aquí viven monjas. Han cedido un rincón para... Estos eran... El monasterio eran los duendes de todo. La romana para arriba. Sí, Jenny, ponte ahí que te saco unas cuatro con todo eso detrás. Esa era griega y esta es romana. Roma, 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 Roma. No, 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 no. Digamos que estos tienen cuatrocientos años más tarde que aquella. Cuatrocientos años. What? No, 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 no. No, no, no. Y ellos con treinta y cinco. ¡Je je je! ¡Gracias! Se veía que estallamos. Bueno, por qué es eso. ¿Y había o no? ¡Tani! Sí, sí, sí. Joder, esto es enorme. Esto cierra ya. No, no, no. Estamos en la calle, ¿no? No es la calle, estamos dentro del recinto. No tenemos un recinto. Vino, vino hasta atrás. Nos vamos a ir, nos van a cerrar en la cara. Nos vamos a ir, nos van a cerrar en la cara. Nos vamos a ir, nos van a cerrar en la cara. Nos vamos a ir, nos van a cerrar en la cara. Nos vamos a ir, nos van a cerrar en la cara. Nos van a cerrar en la cara. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir.